La crisis en Venezuela sigue golpeando distintos sectores de la economía. Esta vez el turno es para la escasez de combustible diésel, clave para el traslado de bienes por el país. Ya se comienzan a ver largas filas de transportistas que auguran una nueva tormenta con graves consecuencias. Para el analista financiero y director de Econométrica, Henkel García, el gran riesgo de esta nueva situación es que si se prolonga en el tiempo la escasez de gasoil, esta tenga un efecto inmediato. Volverá a tener las despensas vacías. Entonces vamos a ver cómo poco a poco, de manera progresiva, va a ser cada vez más difícil conseguir ciertos productos. Vamos a ir a intermitencia, o sea, que los consiguen en algunas oportunidades y otras no. En opinión de García, el transporte público y el suministro de alimentos serán los más afectados de esta posible crisis, puesto que el grueso de la dañada economía venezolana está alrededor de la parte básica, que es la comida. Sin embargo, el problema en el transporte no es nuevo. Comenzó a gestarse hace años por diferentes factores y ahora la escasez de diésel es la última arista en un sector clave para el buen abastecimiento de cualquier país.